¿Qué tal amigos? Esta es la primer losa que se coló en la construcción. Estamos en el área de los baños y originalmente se había dejado un disparo para un apagador y una arbotante porque este iba a ser el área de lavamanos. Cada espacio, tanto varones como mujeres, iba a tener cuatro luminarias y aquí de una de ellas tomamos el disparo para el nicho que va a dar al frente del estacionamiento. Más adelante tenemos dos lámparas que eran del área de pasillo y en el fondo otras cuatro, del lado izquierdo en el fondo y vamos a tener la alimentación para el centro de carga y del lado derecho también habíamos dejado un disparo para un apagador con una arbotante. El cliente solicitó cambios y originalmente ya no van a quedar así. Al final les mostraré cómo va a quedar. Una vez que se coló el primer nivel era necesario habilitar lo que es la escalera para subir por la cocina. En este espacio, como les he mencionado, vamos a instalar el centro de carga y aquí están todas las tuberías que van a alimentar los distintos niveles. En este espacio también se muestra lo que es el disparo que viene de las dos luminarias que vamos a tener para esta área específica donde se instalará un lavadero. Aquí del lado izquierdo podemos ver que tenemos un disparo que viene desde arriba que va a controlar estas dos luminarias y va a trabajar en forma de escalera. Lo vamos a poder también apagar desde la parte de la cocina una vez subiendo y lleguemos allá. Vamos a subir por la escalera para ver cómo se ramaleó. En este momento vamos a comenzar a subir con mucho cuidado ya que la siembra pues está un poquito peligrosa. Y aquí se puede ver que ya tenemos el primer bote. Lo hemos alimentado con una tubería de media. Más adelante podemos ver el siguiente bote. A su lado izquierdo tenemos la tubería que viene del centro de carga. Al centro tenemos la que continúa hacia el siguiente bote. A la derecha perdón lo que viene desde el apagador abajo de donde va a estar el lavadero. Vamos a subir al siguiente peldaño y vamos a poder ver que aunque la gente está trabajando ahí tenemos otro bote, otro mini bote. Esta área ya es parte de la oficina. Más adelante vamos a subir y ahí vamos a dejar lo que es un bote integral. Este sería el descanso y es una parte que se va a utilizar abajo como bodega en la oficina. Aquí pueden ver que tenemos igual el disparo de lo que es el apagador de la cocina que va a poder apagar las luminarias que les había comentado desde el acceso de abajo. Aquí los maestros ya estaban comenzando a colar la escalera. Podemos ver que ya estaban vaciando el concreto. En la cadena que se ve ahí donde están los tubos se vean metido por la cadena las tuberías. Ahí se pueden ver. De esa forma se iban a alimentar los siguientes niveles pero dado que tenía una forma en ese pues iba a ser tan complicado. Aún no se definía realmente cómo iba a quedar ese muro. En la actualidad se hizo una ventana y esas tuberías se van a subir derechas conforme va el muro hacia arriba. Estamos trabajando aquí en el proyecto nuevo y vamos a instalar lo que es el centro de carga. Tenemos un centro de carga bifásico de 20 circuitos. Podemos contar 2, 4, 6, 8 y 10 por 2. Son 20 circuitos. Tenemos su barra de neutro de ambos lados y vamos a instalar después su barra de tierra física en la parte de abajo. Ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo en el muro. Ayer me tocó lo que era vaciar esta parte para que entrara en el centro de carga. Este repellado se va a quitar. Miren, vamos a tener aproximadamente 9 centímetros y medio que vaciar. Y aquí lo voy a mostrar también para que quede parejo. Entonces una vez que ya lo vamos a tener parejo vamos a poder fijarlo. Ya tengo igual las aberturas de mis chiqueadores. En este caso voy a utilizar en la parte de abajo una salida de media para lo que va a ser la barra de cobre. Ya la tengo ahí preparada. ¿Sí? Bueno, en esta tubería yo ahora voy a meter por un costado. Es una manguera de una pulgada y medio. Ahí va a entrar. Entonces más adelante mi compañero me va a ayudar a vaciar esta parte. Y en el otro extremo, en estos dos, voy a subir estas dos mangueras que tengo aquí. La que va pegada a la pared va a ser para la bomba. Y esta que viene después de la manguera es para el elevado. En la parte de arriba traía dos chiqueadores juntos de media. Entonces mejor yo lo vacié. Porque si le metía yo el cortacírculos, esto sí va a desprender. Entonces mejor lo vacié con el disco de metal. Bueno, aquí tengo esto ya preparado. Y lo que voy a hacer es marcar. Voy a marcar abajo. Y aquí voy a poner pija solamente de un cuarto. Perdón, solamente de una pulgada. El número 10. Ya que el muro, aunque es de 14, no se siente muy fuerte. Entonces una vez que los marco, bien marcados, que no se nos pierda. Ahorita voy a acercar un poco la luz para que lo puedan visualizar bien. Una vez que ya hice las marcas para los orificios, lo voy a sacar. Recuerden que les dije que no voy a meter una pija tan larga, ya que el bloc pues no es nuevo. Entonces hasta aquí lo voy a hacer llegar, cuando más. Lo que es, la medida del taquete. Aquí voy. Hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Ven cómo se va muy rápido? No sé si este va aquí. ¿Qué me ayudas compañero? Aquí con tu mano. Ahora sí, vamos. Hasta ahí. Y el último. Bueno, aquí ya metí tres taquetes. Voy a meter el último. Una vez que está ahí, solamente las rondas. Una vez que ya tengo listo lo que son los taquetes, voy a meter el medio centro de carga. Y voy a buscar lo que son las entradas de los taquetes. Aquí. Se ha movido un poco. Esto hay que irlo moviendo un poquito nada más. Aquí hay que meter el momento aquí. Ahí está adentro. No lo voy a apretar así. Está igual. Está adentro. Ya después lo voy a empujar para adentro. No se ve casi con la luz. Ahí está. Y el último de arriba. Ahí está. Entonces ahora sí lo voy a acomodar bien. No está ahí. Y abajo igual. Esto no lo hago con el atornillador, ya que les comento, el lock no es nuevo. Ahí está el sin ahí. Ahí está su tope. Y así va a quedar. Ahorita lo vamos a chequear que esté al nivel. Mi compañero va a hacer esta parte y esta parte. Para que después pueda yo meter lo que son las tuerillas que me faltan. Y acomodar todas estas en la parte de arriba. Aquí me falta acoplarle. Para hacerla llegar. Esta va a entrar aquí. Hay que fijarla. Estas dos van a entrar aquí. Pero primero hay que vaciar igual un poco acá. Aquí estamos un poco pegadas. Hay que vaciar un poco más adelante. Pues ya voy a trabajar en esta parte. Ya he fijado lo que son las maneras. Ahorita voy a tapar lo que es el centro de carga. Y hay que cuidar que la tapa no se dañe. Que esté limpia. Aquí tengo también lo que tengo. Lo que es el centro de carga ya. Tengo su barra de fiorra física. Ya tapé lo que es la tuerilla de alimentación. También tengo los dos disparos que les había mencionado. De tres cuartos. Desde arriba no los voy a tapar. Aquí tengo igual lo que es el cable de fiorra. Una vez lo voy a atarizar. Para que ya pueda atarizar su piso. Estoy utilizando el cable calibre 8. Voy a insertar lo que es el cable de fiorra física. Ya lo tengo. Bueno, ya salió ahí abajo. Y ahorita nada más lo voy a conectar ahí. Ya tengo ahí listo. Ahora sí lo que es el cable de fiorra física. Lo que está con su conector. Y voy a dejar este espacio. Para cuando conecte yo la barra de fiorra. Ya en lo siguiente, básicamente, voy a tapar lo que es toda la placa. Para donde van a ir los termomagnéticos. Para que no les caiga cemento. Cuando el maestro vaya a hacer su repellente. Y así es como estoy dejando listo lo que es el centro de carga. Ya está preparado. Y ahora los maestros van a continuar con eso. Y ahora los maestros van a continuar con eso.